Una crisis sanitaria que se presenta en el mundo y en la región nuestra, especialmente con dos enfermedades, con una que ya tenemos hace unos años instalada, que es el dengue, y una nueva que está llegando, que es el coronavirus. Dieron y precisas instrucciones de cómo se va a manejar esta epidemia, primero con certezas, con signos y datos creíbles y constatados, y todas las acciones que el gobierno de la provincia de Misiones, conjuntamente con el gobierno de la gobernación de Itapú, han dispuesto. Ha dado ocho instructivos básicos para el manejo de la enfermedad y la epidemia, y nosotros del sector privado le hemos ofrecido toda la ayuda que podamos darle, recursos, cuadros técnicos, médicos, enfermeros y gestión, como para poder coordinar las acciones entre la parte privada y salud pública para el control de este problema. ¿Cómo está preparado el sistema sanitario privado para una epidemia? El sistema sanitario privado y también el público, digamos, tienen una preparación principalmente hacia la enfermedad habitual de los pacientes. Nosotros estamos muy, muy preparados para la atención del paciente. El paciente habitual, nuestros sanatorios principalmente atienden partos, cesárea, pacientes oncológicos, cirugías generales, y no están preparados específicamente para la atención de pacientes con una infección nueva, desconocida y con alto grado de contagiosidad. Esa es la realidad. Eso pasa en toda la provincia. Por eso es muy importante la acción del gobierno provincial en disponer la forma en que estos nuevos pacientes, que van a ser los febriles que se vayan presentando, pueda coordinarse su atención. La atención que va a surgir, digamos, en la identificación del caso, en la atención en el domicilio del paciente, en el autoagilamiento, porque la mayoría son síntomas leves y no requieren internación. Entonces, esos son los casos en que va a haber que prestarle muchísima atención para que los casos importantes que requieran internación sean los que se han atendido en los centros con internación importante y de alta complejidad. Si no, seremos desbordados rápidamente con los casos más sencillos y posiblemente después no haya forma de atender a toda la población. ¿Usted planteó un panorama sombrío en cuanto al médico, dijo primera línea de guerra? El sistema sanitario va a estar en primera línea de combate. Va a ser los que van a estar en contacto con los pacientes, son los que van a estar atendiendo a los pacientes y haciendo el seguimiento, ya sea desde el promotor de salud hasta el médico, el enfermero, el administrativo y todos. Y seguramente este grupo también va a tener bajas, en el sentido de que va a empezar a presentar cuadros febriles, va a tener sus propias, sus familiares. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no sobrecargar excesivamente, digamos, de entrada los sistemas de salud. Por eso es importante la programación, la atención de los casos en domicilio y la atención organizada de los dos sectores.